Para poder darnos de alta en la Secretaría Virtual y poder realizar la solicitud a través de la plataforma, si no tenemos clave digital ni el DNI digital, podemos solicitar una clave desde aquí, desde la arroba.sfv. Para ello lo que tendremos que hacer es registrarnos. Entonces pulsaremos aquí en esta pantalla y nos llevará a... Aquí pues rellenaremos los datos que nos solicitan. El DNI, un nombre, los datos de la persona que va a ser el solicitante, bien el padre o bien la madre. Bueno, completamos los datos que nos piden. Como veis, donde hay un asterisco son campos obligatorios. Aquí ponemos una contraseña, la que queramos. Luego hay que volver a ponerla. Luego nos dice que pongamos una pregunta de seguridad. Por ejemplo, he puesto esta de ejemplo. Simplemente por si se nos olvida en algún momento la clave, para que nos acordamos. Y aquí veis, nos llega una clave en un mensaje SMS que es el que tendremos que poner en esta siguiente pantalla. Vamos a confirmar y aquí nos dice que ya nos hemos registrado correctamente. Vamos a salir y ahora podremos entrar accediendo con nuestra clave. Esta es la página inicial de la oficina virtual. Y aquí explica todos estos son los puntos explicativos para hacer rellenar la solicitud. Entonces aquí tendremos que dar estos son los pasos que tenemos que rellenar. Este es el primer paso que es seleccionar si es el padre, la madre o quien realiza la solicitud. Y aquí seguimos completando los datos. Los datos del solicitante, de los familiares, pues eso tenemos que rellenar la solicitud. Y como veis aquí son los pasos que tenemos que completar hasta llegar al final que nos pedirían firma. Gracias.